Gracias por ver el video. Minutos más, daremos inicio. Nuestra herramienta tecnológica está traspasando las fronteras. El ecosistema justicia libre será utilizado por otros ministerios públicos de la región para las solicitudes de cooperación internacional. Para la Fiscalía General del Estado, es un orgullo contar con un sistema innovador desarrollado en Bolivia, que es un referente de modernidad tecnológica, que permite un acceso oportuno a la población que busca justicia, y que fue galardonado con tres premios nacionales. Trabajamos las 24 horas del día y estamos a un clic de distancia de nuestra sociedad. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más, daremos inicio. La transparencia en el accionar del Ministerio Público, junto con la accesibilidad, la gratuidad y una efectiva prestación de los servicios fiscales, se consolida a través del ecosistema justicia libre. Nuestro sistema en casi cuatro años de diseño, desarrollo e implementación. Es un referente a nivel nacional e internacional en modernidad tecnológica. Facilita la comunicación entre las partes del proceso penal, estando a un clic de distancia de manera ininterrumpida a 24-7. Somos la institución verde más grande del país, y que consolida la política cero papel en respeto a la madre tierra. Nuestra política de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, ahora es parte de nuestro ecosistema. A través del módulo JL Transparencia, el cual permitirá gestionar en línea toda denuncia por presuntos hechos de corrupción. Incorporando las notificaciones electrónicas, interoperabilidad, control de plazos, reportes y estadísticas, entre otros avances que permitirán brindar una mejor atención y respuesta a la ciudadanía. Con celeridad, efectividad y transparencia. Ministerio Público, líder en modernidad tecnológica. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. Respeta el derecho a la vida, cuida a tu familia, no permitas que sean víctimas de ningún tipo de violencia, porque todo hecho de muerte violenta de mujer, niña o niño, es castigado con 30 años de cárcel. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida se encarga de investigar y dar con los autores, movilizando de forma inmediata un equipo multidisciplinario que asiste al lugar del hecho para recolectar las pruebas necesarias. Los delitos de feminicidio e infanticidio son atendidos con prioridad en el Ministerio Público, para que los autores sean procesados y sancionados. Nuestro compromiso con la sociedad es brindar una atención pronta y oportuna a todas las víctimas. Fiscalía General del Estado. Construyendo juntos un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. La dirección del régimen disciplinario del Ministerio Público se moderniza tecnológicamente con la implementación del sistema Justicia Libre Disciplinario. Ahora este nuevo sistema permite que los procesos y registro de las denuncias disciplinarias en contra de fiscales denunciados sean transparentes y se tenga un mejor control del estado del proceso. Gracias a este sistema, las partes procesales podrán realizar el seguimiento de su caso en línea. Asimismo, permitirá el cumplimiento efectivo de los plazos y acceso a la información oportuna. El sistema Justicia Libre Disciplinario genera confianza, celeridad y cuenta con mecanismos de validez jurídica en plataformas digitales. Para una mejor labor investigativa, interopera con varias instituciones como el CEGIP, AGETIC, ADSIB, RPA y con todos los módulos internos del sistema Justicia Libre del Ministerio Público. También permite la emisión de la certificación digital y la notificación electrónica. Somos parte del gobierno electrónico en el marco de la transparencia, celeridad y la política de cero papel. Fiscalía General del Estado, construyendo juntos un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. Hola Teresa. Hola amiga. Te cuento que ayer nuevamente discutimos con Javier y me volvió a golpear. Pero de una vez denuncialo. No puedo. Tengo miedo. ¿Qué van a decir mis familiares, mis vecinos, mis hijos? No tengas miedo. Si permites más violencia, puede llegar a mayores. ¿Quién va a cuidar a tus hijos? Vamos a denunciarlo. La violencia física o psicológica son delitos. No justifiques ni seas cómplice. Denuncia. Fiscalía General del Estado. Nuestra tarea, construir un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. ¿Sabías que la ley 1173 de Previsión Procesal Penal promueve la conciliación principalmente en delitos patrimoniales y culposos? Así es. La conciliación penal es un mecanismo alternativo rápido de solución de conflictos. ¿Y quiénes pueden acceder a la conciliación? Las partes que voluntariamente solicitan una solución pronta a su conflicto. ¿Qué delitos se pueden conciliar? Los delitos como estafa, estelionato y otros, excepto los hechos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres o casos de corrupción y narcotráfico. La conciliación penal busca una solución satisfactoria para las partes y garantiza el cumplimiento del acuerdo. Caso conciliado. Problema solucionado. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. Aún persiste el machismo. Un machismo anticuado en estos tiempos donde la agresión a la mujer, en cualquiera de sus formas, es un delito. Ahora que conozco más sobre este tema, no permito más violencia ni agresiones contra las mujeres. Pensar que mi expareja me golpeaba, me insultaba, me controlaba, no me dejaba ni siquiera tener amigas. Yo siempre pensé que lo hacía porque me amaba, porque se preocupaba por mí, pero no, solo quería dominarme. La Ley 348 sanciona toda violencia contra la mujer. Fiscalía General del Estado. Con el apoyo de COSUDE. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más daremos inicio. Pero papá, hasta ahora no me entrega la mercadería y no me devuelve lo pagado. Me ha estafado. Le voy a iniciar un juicio. Hijo, en un juicio se gasta mucha plata y es para tiempo. ¿Por qué no acudes al servicio de conciliación penal del Ministerio Público? En todo el país, el Ministerio Público promueve la conciliación penal, principalmente en delitos de contenido patrimonial y culposo. La conciliación es un mecanismo voluntario y rápido que busca ante un conflicto una solución satisfactoria para las partes. Acércate a la unidad de conciliación penal de la Fiscalía Departamental. Caso conciliado. Problema solucionado. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más... Mujer, tu vida y dignidad son lo más importante. En cualquier momento, puedes decir basta y poner fin a la violencia. Rompe el silencio. Si te encuentras en situación de violencia o eres testigo de una agresión, denuncia. El Ministerio Público actúa de inmediato en la escena del hecho, evitando la revictimización de la persona en situación de violencia. Busca que los autores sean procesados y sancionados de acuerdo a ley. El Ministerio Público defiende tus derechos. Denuncia. No estás sola. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más, daremos inicio. La violencia contra la mujer y los delitos de feminicidio no pueden quedar sin castigo. Los agresores deben ser sancionados. Ante estos hechos, el Ministerio Público investiga los delitos de violencia contra la mujer mediante las fiscalías especializadas, que cuentan con profesionales de diferentes áreas para su atención inmediata. Los fiscales especializados priorizan todas las denuncias de casos relacionados con la Ley Número 348 para evitar la impunidad. No estás sola. Denuncia. Fiscalía General del Estado. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más, daremos inicio. Laura conoció a Héctor a través de las redes sociales y empezaron a whatsappear. Él le pidió conocerla. Pero Héctor también citó a otra joven. Héctor, por fin te conozco. Eres un poco distinto a tus fotos. No, ¿qué me hacen? ¿A dónde me llevan? ¡Auxilio! Laura no vino. Ahora trabajarás aquí. Nadie va a encontrarte. Una decisión tuya puede salvarte de la trata y tráfico de personas. Fiscalía General del Estado. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Esta es una transmisión en vivo de la Fiscalía General del Estado. En minutos más, daremos inicio. La ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres garantiza el libre ejercicio democrático de candidatas, electas o en pleno ejercicio político a ejercer una vida política en libertad. El acoso político es sancionado cuando se cometen actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres que se desenvuelven en ese ámbito. La violencia política se genera cuando existe... Gracias. 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 Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana, donde vamos a llevar adelante el acto de rendición pública de cuentas final 2023 del Ministerio Público en la modalidad virtual. Como mandan las normativas vigentes, todas las máximas autoridades de las instituciones públicas tienen la obligación de realizar un informe de rendición pública de cuentas a la sociedad. En ese sentido, quiero anunciar que el Fiscal General del Estado, el doctor Juan Lanchipo Ponce, ya se encuentra con nosotros para compartir con todos ustedes el informe referido al periodo 2023. Antes de comenzar con el desarrollo de este acto, permítanme saludar a todas nuestras autoridades que nos acompañan de manera virtual. Saludamos a Isidoro Quispe, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores. A Freilán Mamani Choque, presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Diputados. Saludamos a Olivia Huachala Yupanqui, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. De igual manera, saludamos al General Mayor Álvaro José Álvarez, comandante general de la Policía Boliviana. A Miguel Ángel Barrios Aguilar, jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia. A César Adalit Siles, procurador general del Estado. Seguimos saludando la presencia de Rudy José Flores Monterrey, director general de Asuntos Jurídicos de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Al coronel des Douglas Gonzalo Usquiano Medrano, director general de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Al coronel des Ismael Tito Vilca, director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. A los presidentes de los tribunales departamentales de Justicia y decanos que nos acompañan. A los nueve fiscales departamentales que nos siguen en línea. A Marcela Siles, directora del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. A Junar Azurduy Bebia, jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Gobierno. Saludamos también la presencia de Ivonne Flores Paredes, asesora de la Contraloría General del Estado. A Mijael Urbina Monge, responsable de la Unidad de Transparencia y Organización de la Unidad de Investigación Financiera UIF. A Lisette Marilyn Calizaya, profesional de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Defensoría del Pueblo. Saludamos al coronel Dis, Marco Antonio Gutiérrez Delgadillo, comandante departamental de la Policía de Chukisaca. A Patricia Ugarte Ramírez, experta legal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC. A Juan Pita Rodríguez, coordinador general de la Agencia Española de la Cooperación Internacional y Desarrollo AESIC. Saludamos también la presencia en línea de Margarita de la Barja, jefa de equipo del proyecto Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en Bolivia, FIAB. A Orlando Encinas, oficial del proyecto UNFA Chukisaca. Al doctor Juan Carlos Ramírez, director de País Visión Mundial Bolivia. A José Luis Gutiérrez Sardán, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Agradecemos también la presencia de Walter Arizaga Cervantes, rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chukisaca. A Eric Mita Arancibia, vice-rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chukisaca. A Humberto Mayorga Mendoza, delegado defensorial departamental de Chukisaca. A Fabricio Vargas, director de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. A Walter Villavicencio, presidente del Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chukisaca-Codeinca. A Fausto Escalante, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chukisaca-Fupoche. A Epifania Centeno, de la Confederación Mujeres Juana Surduy de Padilla. También queremos saludar cordialmente a Rosario Flores Párraga, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales FEDJUVE. Tengan todos ustedes muy buenos días y un agradecimiento especial por su valiosa participación. Siguiendo con el acto, vamos a dar paso al informe de rendición pública de cuentas final 2023 que estará a cargo por la máxima autoridad ejecutiva del Ministerio Público, el doctor Juan Lanchipo Ponce. Doctor, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este acto tan importante para el Ministerio Público. Me dirijo a ustedes para presentar el informe de rendición pública de cuentas final de la gestión 2023, cumpliendo con el mandato constitucional y legal establecido de rendir cuentas sobre el trabajo realizado por el Ministerio Público en beneficio de la sociedad boliviana. Marco estratégico institucional. El Ministerio Público de Bolivia en la gestión 2023 ha llevado a cabo sus acciones en el marco de la planificación institucional proyectada para el quinquenio 2021-2025 en cumplimiento de su misión, enfocándose en lograr su visión institucional a través de sus cuatro ejes estratégicos. Acceso a la justicia con modernidad tecnológica, mejora continua en el desarrollo institucional con transparencia, persecución penal estratégica inteligente y política de género y protección a víctimas y testigos. Resultados institucionales de la gestión 2023. En ese marco, paso a presentar los resultados obtenidos en cumplimiento de los compromisos asumidos para la gestión 2023. Persecución penal estratégica e inteligente. La consolidación del ecosistema informático justicia libre ha representado un paso significativo para el Ministerio Público y el propio sistema de justicia penal en nuestro país. Esta importante herramienta tecnológica desarrollada íntegramente por el personal técnico de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado unifica las áreas de investigación de casos, procesamiento técnico-científico de evidencias y la gestión administrativa bajo la modalidad del gobierno electrónico y en el marco de la política cero papel. Esto no sólo facilita la consulta, seguimiento y tramitación de procesos con transparencia y celeridad. También ha posibilitado la implementación de nuevas herramientas tecnológicas con mecanismos de inteligencia artificial para una mayor efectividad en la persecución penal, beneficiando directamente a los ciudadanos. Entre las más importantes herramientas incorporadas podemos señalar el renovado formulario único de denuncias que a través de convenios suscritos ha sido puesto a disposición de la Policía Boliviana, los servicios legales integrales municipales, las defensorías de la niñez y adolescencia y del adulto mayor. Este formulario, además de adecuarse a las competencias de cada institución, incorpora una nueva herramienta tecnológica que automáticamente transcribe de forma íntegra el contenido de la denuncia verbal, generando un ahorro de tiempo en su recepción y evitando la revictimización. Identikit digital, herramienta desarrollada con software libre que permite la creación de retratos hablados con base a la descripción visual proporcionada por los testigos o víctimas de las características de las características de los sujetos, retrato que una vez diseñado permitirá realizar búsquedas de identificación de la persona contrastando con las bases de datos fotográficas, validando las coincidencias con las personas o comparando entre identiquís a través de mecanismos de inteligencia artificial. Personas desaparecidas. Permite consolidar una base de datos única de todas las personas reportadas como desaparecidas que puede consultarse de manera inmediata. Esta herramienta permite difundir la información en pantallas de aeropuertos, terminales terrestres y otros lugares, facilitando así una búsqueda efectiva. AFIS Penal. Esta herramienta digital permite la identificación de la persona mediante el registro de sus huellas dactilares con la finalidad de poder realizar la contrastación de estas con las huellas obtenidas en el proceso de investigación y las registradas en otras bases de datos. Gracias a la incorporación de estas y otras herramientas del ecosistema informático justicia libre, se ha logrado una mayor efectividad en la persecución penal estratégica inteligente, posicionando al Ministerio Público de Bolivia como un referente de modernidad tecnológica en contextos nacionales e internacionales. Garantizando la seguridad de la información bajo estándares de calidad. En la gestión 2023, con el objetivo de contar con una estructura que asegure la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos y los sistemas encargados de procesarlos para evaluar y minimizar todos los riesgos asociados con los datos e información que se genera, se ha diseñado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información basado en la norma ISO 27001-2022. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información comprende un conjunto de políticas de administración de la información. Su objetivo es garantizar que los procesos de seguridad se implementen para operar en un sistema consistente con los requisitos exigidos para obtener la certificación de calidad. Las políticas de seguridad de la información aplican a la institución, a nuestros servidores públicos, a terceros, proveedores y a la ciudadanía en general y están determinadas por las siguientes premisas. Prevenir los riesgos generados en la administración de datos e información, proteger los activos de información, mitigar el riesgo de amenazas externas y mantener la integridad de la información institucional, garantizar la continuidad de las operaciones frente a incidentes, mantener la confianza de usuarios internos y externos, instancias de cooperación internacional y de la población boliviana en general. Para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el Ministerio Público, se han cumplido todas las siguientes fases. Definición de su alcance, identificación de los activos de la información, diseño de las políticas de seguridad de la información, análisis y evaluación de riesgos de seguridad de la información, selección de los controles adecuados, implementación de procedimientos de seguridad acorde con los objetivos organizacionales, evaluación de la efectividad de estos controles, desarrollo de auditorías internas para la obtención de la certificación de calidad. Ministerio Público, líder en la innovación tecnológica en Iberoamérica. En el marco de la participación en la trigésima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, IAM, a propuesta de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, se aprobó la conformación del Grupo de Trabajo Uso y Optimización de Tecnologías en el Trabajo de los Ministerios Públicos, que está siendo liderado por el Ministerio Público de nuestro país en mérito a la transformación tecnológica implementada con el ecosistema informático Justicia Libre, lo que nos posiciona como líderes en modernidad tecnológica entre los ministerios públicos de Iberoamérica. Este grupo de trabajo inicialmente se conformó con los siguientes países, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Panamá y Paraguay. A estos se sumaron posteriormente Andorra, Ecuador, España, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Su objetivo es agilizar y mejorar la transmisión y tramitación de solicitudes de cooperación penal internacional, permitiendo la recepción y procesamiento de documentos e información digital de manera parametrizada, segura, unificada y con celeridad. Reconocimiento a la innovación tecnológica desarrollada por el Ministerio Público. Por segundo año consecutivo en la gestión 2023, el Ministerio Público de nuestro país ha logrado obtener el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica 2023 en la categoría Institutos Tecnológicos con el proyecto La Investigación Penal Inteligente Generada Mediante Mecanismos Digitales para la Aplicación a las Ciencias Forenses y Criminalísticas del IDF. Resulta importante destacar que en abril del año 2022, el Ministerio Público de Bolivia también obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional a la Innovación Tecnológica de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, ATSIP, con el proyecto Sistema Informático Justicia Libre, una herramienta de modernización tecnológica para la justicia penal en la categoría Desarrollo e Innovación de Aplicaciones y Sistemas Web. Asimismo, el Ministerio Público ha recibido el reconocimiento GovTech Bolivia 2023 por ser la entidad con mayor frecuencia en el uso de mecanismos de aprobación de documentos de ciudadanía digital en el ejercicio del Gobierno Electrónico del Ministerio Público a través del uso de mecanismos de ciudadanía digital que ha realizado la firma y aprobación digital de toda la documentación gestionada del cuaderno electrónico de investigación. Mecanismo que tiene toda la validez jurídica que le otorga la Ley de Ciudadanía Digital y la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación y brinda la certeza que un documento no ha sido modificado asegurando la imposibilidad de generar fechas pre o postdatadas. El haber sido merecedores de estos premios materializa el reconocimiento social a la labor que el Ministerio Público ha llevado adelante desde finales de la gestión 2018 al implementar soluciones tecnológicas innovadoras y resalta el compromiso de nuestra institución con la mejora continua y la excelencia en el uso de la tecnología consolidando de esta manera el liderazgo en modernidad tecnológica e impulsando una verdadera transformación del sistema de justicia penal en nuestro país enfocados en brindar un mejor servicio a la población boliviana. Evaluación integral de la gestión fiscal con enfoque cuantitativo y cualitativo. El Ministerio Público es la primera institución del sector justicia en Bolivia que evalúa a los servidores públicos mediante indicadores cualitativos y cuantitativos de efectividad y calidad con información actualizada generada en línea a través del ecosistema informático justicia libre. En el marco de la gestión fiscal por resultados se vio la necesidad de contar con herramientas de gestión que permitan evaluar los resultados logrados por cada fiscal respecto al manejo de su carga procesal. Para ello, desde la gestión 2021 se asignan metas de gestión y se han diseñado herramientas para su medición a través de indicadores inicialmente cuantitativos incorporando seguidamente indicadores cualitativos que permitan la evaluación del cumplimiento de estas metas verificando la calidad de las actuaciones fiscales. La asignación de metas de gestión se constituye en un punto trascendental para consolidar una fiscalía que dirige funcionalmente la investigación de forma planificada y estratégica. La evaluación cuantitativa a través de sus indicadores permite medir la efectividad en el cumplimiento de metas en los tiempos previstos. Esto se logra mediante el módulo de metas del ecosistema informático Justicia Libre. La evaluación cualitativa se realiza mediante el módulo de información, monitoreo y evaluación de los resultados fiscales del ecosistema Justicia Libre, que evalúa la calidad de las actuaciones fiscales sobre el 10% de la carga procesal. Los indicadores han sido definidos con la base en la metodología SMART, es decir, indicadores específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales de la gestión fiscal y han permitido mejorar la prestación de los servicios fiscales, identificar cuellos de botella, necesidades de apoyo, capacitación y mecanismos de coordinación interna y externa. Plantear correctivos, reforzar buenas prácticas, eliminar la discrecionalidad, estandarizar la interpretación normativa, activar el sistema disciplinario cuando corresponde, entre otros. Inspecciones a despachos fiscales para la mejora continua. De acuerdo al Plan de Inspección 2023, se llevaron adelante las inspecciones a los diferentes despachos fiscales en el país con el objetivo de verificar el cumplimiento de metas, plazos procesales y el descongestionamiento de los procesos penales en los despachos fiscales de las diferentes fiscalías departamentales en ciudades capitales y asientos fiscales en provincias. Producto de estas inspecciones, se mejora la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía, logrando que los fiscales de materia promuevan y ejerzan la acción penal pública de manera estandarizada y estratégica, remitiendo al régimen disciplinario aquellos indicios de responsabilidad detectados. Institucionalización de fiscales de materia desarrollada de manera permanente. A través de la Escuela de Fiscales del Estado, se formó a 232 fiscales de materia que han sido institucionalizados en cuatro programas de formación inicial desarrollados con altos estándares de transparencia y calidad. En la gestión 2023, se culminó el tercer programa de formación inicial con un total de 61 fiscales titulados, inicialmente e inmediatamente con el desarrollo del cuarto programa de formación inicial, teniendo como resultado 61 nuevos fiscales de materia de carrera institucionalizados. Actualmente, está en desarrollo el quinto programa de formación inicial que tuvo un total de 1.597 abogados preinscritos, de los cuales se habilitaron 918, cumpliendo con el curso virtual preparatorio y el proceso de selección en sus diferentes fases, concurso de méritos, prueba escrita de conocimientos y la entrevista personal, mismas que fueron desarrolladas de manera totalmente transparente, habiendo sido seleccionados 40 postulantes. Respondiendo a los nuevos requerimientos institucionales bajo el enfoque por competencias para el ejercicio idóneo de la gestión fiscal, se procedió al rediseño de la malla curricular y del proyecto formativo para la cuarta versión del programa de formación inicial, que cuenta con una carga horaria de más de 1.300 horas académicas, equivalente a las exigidas para optar por una especialidad a nivel de posgrado. Capacitación, actualización, especialización permanente. Conforme al compromiso asumido al inicio de la gestión 2023, la Escuela de Fiscales del Estado ha cumplido con la actualización, especialización y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y destrezas profesionales de los fiscales en ejercicio y los servidores públicos de nuestra institución, llevando adelante entrenamientos prácticos en áreas como litigación, investigación y salidas alternativas, así como cursos cortos y aulas abiertas enfocados en el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la persecución penal estratégica e inteligente, el desarrollo institucional, la mejora continua y la gestión de procesos y procedimientos con credibilidad y respaldo social y el fortalecimiento de la atención de víctimas y testigos con énfasis en grupos vulnerables. De esta manera, en la gestión 2023, se logró con éxito el desarrollo de 18 entrenamientos prácticos, 21 cursos cortos y 12 procesos de capacitación en la modalidad de aulas abiertas. Es de resaltar que estos procesos de capacitación fueron impartidos por docentes nacionales e internacionales de gran trascendencia académica profesional de nuestro país, así como de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, España, Guatemala, México y Perú. Escuela de Fiscales del Estado es certificada por su excelencia y calidad. La Escuela de Fiscales del Estado ha logrado ser acreditada y reconocida por la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015 con alcance a las dos áreas, formación inicial y capacitación, actualización permanente y especializada. Esta certificación se ha logrado cumpliendo todas las fases requeridas, iniciando en la gestión 2022 con un diagnóstico de procesos y procedimientos y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad con procesos estratégicos principales y de apoyo a la gestión 2023 que se llevaron adelante con las auditorías internas y las auditorías externas para la certificación. Esta certificación reconoce los altos estándares de calidad aplicados en las áreas de formación y capacitación, lo que demuestra el compromiso con la mejora continua y la excelencia en la prestación de nuestros servicios y valida que la Escuela de Fiscales del Estado cumple con los requisitos necesarios para garantizar la calidad de nuestra gestión educativa y formativa. Modernidad, efectividad y celeridad en los procesos disciplinarios. En la gestión 2023 en apego a la política de modernidad tecnológica y cero papel se ha logrado consolidar el sistema JL disciplinario que permite gestionar y realizar el control riguroso de los plazos procesales y asegura la transparencia y celeridad en los procesos disciplinarios a nivel nacional. Este sistema como parte del ecosistema informático justicia libre interopera con diferentes sistemas e instituciones del Estado tales como Servicio General de Identificación Personal CEGIP, Registro Público de la Abogacía RPA, Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información ATSIP, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación AGETIC, entre otras. Esto nos permite la obtención de información rápida, real y fidedigna. Gracias al mismo, durante la gestión 2023 se atendieron 583 procesos disciplinarios gestionando los actuados plazos procesales de manera estratégica, realizando un seguimiento constante y continuo garantizando la transparencia, celeridad, legalidad del procedimiento disciplinario a nivel nacional y reduciendo la duración de su tramitación a un promedio de 37 días desde su inicio hasta su conclusión. Esta herramienta tecnológica ha permitido, a su vez, otorgar rapidez al servicio de emisión de certificados de antecedentes disciplinarios en un plazo máximo de 24 horas. Durante la gestión 2023 también se atendieron un total de 2.587 solicitudes de las cuales corresponden a certificados de antecedentes disciplinarios y 61 corresponden a antecedentes disciplinarios en su cancelación. Asimismo, en el 2023 se ha logrado la implementación del sistema informático JL Transparencia desarrollado para registrar y gestionar las denuncias atendidas por la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, permitiendo el registro de todos los actuados y la información correspondiente en aquellos hechos que se presentan ante esta unidad. Seminario Internacional Proceso Sancionatorio Ética Pública en la Administración de Justicia. El Ministerio Público llevó adelante el Seminario Internacional Proceso Sancionatorio y Ética Pública en la Administración de Justicia con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos respecto a los procesos sancionatorios, así como iniciar un proceso de sensibilización social respecto de la ética pública en la Administración de Justicia, orientando primordialmente al fortalecimiento de competencias que permitan una función pública idónea, además del ejercicio y control disciplinario. El Ministerio Público refleja un clima ético fortaleciendo la confianza de la sociedad en nuestra institución y demuestra compromiso con la integridad, la transparencia y el servicio responsable, constituyéndose en una institución creíble que promueve la identificación y prevención de conductas no éticas. Este importante evento contó con expertos desde conocida trayectoria de Argentina, México, Ecuador, Chile y Bolivia. coordinación con la justicia indígena originaria campesina. Fortalecer la coordinación con la justicia indígena originaria campesina se considera esencial para el Ministerio Público, para garantizar que las prácticas legales y judiciales respeten y reflejen las tradiciones, costumbres y valores de las comunidades indígenas, contribuyendo así a un sistema de justicia más inclusivo y equitativo. En ese marco, en la gestión 2023 se han realizado diferentes diálogos interjurisdiccionales con autoridades y miembros de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia. En ese ámbito se aprobó el protocolo de acceso a la justicia penal intercultural y de coordinación y cooperación con la jurisdicción indígena originaria campesina. Este documento institucional tendrá una importancia relevante para la labor fiscal, pues contiene directrices y recomendaciones para los casos en que se tengan procesos penales donde intervengan personas que pertenezcan a la jurisdicción indígena originaria campesina con el propósito permanente de cuidar y respetar los derechos y garantías de este grupo poblacional. Mejora continua en el Instituto de Investigaciones Forenses. El Instituto de Investigaciones Forenses y DIF en Bolivia desempeña un papel crucial para nuestra sociedad, especialmente por su aporte al ejercicio de la acción penal con la realización de estudios periciales, técnicos científicos y laboratoriales. Por ello, fortalecer el Instituto de Investigaciones Forenses es una prioridad dentro de la política institucional del Ministerio Público, buscando mejorar de manera permanente la calidad de los estudios forenses y periciales. Se destaca como logro significativo la consolidación del sistema informático JLDIF como uno de los sistemas informáticos más modernos que ha permitido mejorar, estandarizar y transparentar los flujos y procedimientos periciales científicos, técnicos y laboratoriales mediante la interoperabilidad de los requerimientos fiscales y su respuesta en un entorno totalmente digital. Como ya señalé, este sistema informático ha merecido el primer lugar en la innovación tecnológica en la pasada gestión. Durante la gestión 2023 el IDIF ha atendido un total de 77.704 requerimientos periciales constituyéndose los requerimientos del área de medicina forense en los más frecuentes con un total de 47.778 seguido de los atendidos por los laboratorios clínicos forenses con 22.759 requerimientos asimismo se atendieron 4.121 requerimientos de psicología forense en tanatología 2.159 criminalística 827 requerimientos y 60 en otras áreas forenses como auditorías forenses e ingeniería forense. En atención a estas estadísticas mediante instructivo de la Fiscalía General del Estado se dispuso la realización de turnos permanentes y continuos las 24 horas y los 7 días de la semana para la atención del servicio de medicina forense. Mejora continua en el IRIF En atención a los compromisos asumidos al inicio de la gestión 2023 y cumpliendo las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha fortalecido la atención diferenciada y especializada a niños niñas y víctimas de violencia sexual abordando de manera integral y con carácter multidisciplinario el tratamiento de la violencia sexual y de género desde diferentes ámbitos entre ellos la elaboración de protocolos el desarrollo de capacitaciones talleres y mesas de trabajo especializados dirigidos a psicólogos forenses médicos forenses y el personal del IDIF asimismo se pone a conocimiento de ustedes que a través de la firma de un convenio con la gobernación del Departamento de La Paz se logró el equipamiento de la morgue de la ciudad de La Paz con equipos de última generación mesas de disección cámaras frigoríficas y equipamiento esencial que cumple con todas las condiciones de modernidad construcción equipamiento y capacitación del IDIF Chukisaca como hito trascendental para el Ministerio Público se logró la aprobación por parte del gobierno de la República Corea del Sur el financiamiento para la construcción y equipamiento del Instituto de Investigaciones Forenses en Chukisaca para la priorización de la atención a víctimas de violencia y en razón de género luego de la segunda evaluación realizada en la ciudad de Sucre por expertos de Corea junto a representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA el proyecto además contempla en su fase de implementación procesos de capacitación especializada para el personal del IDIF la infraestructura estará ubicada en la zona de la Jastambo de la ciudad de Sucre con un presupuesto de más de 12 millones de dólares americanos teniendo prevista la firma del convenio hasta finales del mes de febrero de este año resultados por la Fiscalía especializada en atención a los compromisos proyectados para la gestión 2023 paso a presentar los resultados de cada Fiscalía especializada Fiscalía especializada en delitos contra la vida empezamos por la Fiscalía especializada en delitos contra la vida considerada estratégica por la connotación social que implican los delitos que tiene a su cargo investigar en la gestión 2023 se suscitaron un total de 81 feminicidios de los cuales 23 se produjeron en el Departamento de La Paz 20 en Santa Cruz 12 en Cochabamba 9 en Potosí 6 en Beni 4 en Tarija 3 en Oruro 3 en Chuquisaca y 1 en Pando en estos casos de feminicidios se tiene el 96% de los autores identificados y procesados a su vez se suscitaron un total de 25 infanticidios siendo el Departamento de Santa Cruz el de mayor incidencia con 8 casos La Paz con 6 Cochabamba y Potosí con 4 Beni Oruro y Cochabamba con un infanticidio en cada uno de ellos resaltando que en Tarija y Pando no se presentó ningún hecho en la gestión 2023 en los casos de infanticidio se logró identificar a los autores en un 88% de los casos así mismo para lograr una mayor efectividad en la persecución penal de los delitos contra la vida se ha actualizado el protocolo de la investigación de las 72 horas de delitos contra la vida estandarizando los criterios para la aplicación con los equipos multidisciplinarios conformados por fiscales de materia médicos forenses peritos del IDIF y personal de la Dirección de Protección a víctimas testigos y miembros del Ministerio Público Fiscalía especializada en delitos contra la integridad personal En la gestión 2023 se dieron los lineamientos para el análisis e investigación de hechos aperturados como homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito se logró la aplicación de 9.233 salidas alternativas resaltando un incremento de estas en comparación con las gestiones 2021 y 2022 por esta Fiscalía especializada destaca que en el 2023 se ha logrado la resolución de 4.523 casos de lesiones graves y leves con la aplicación de salidas alternativas representando el 49% del total de salidas alternativas aplicadas en los casos atendidos otorgando una respuesta al conflicto penal menos represiva pero de mayor calidad en comparación con la pena privativa de libertad garantizando la reparación del daño causado la resolución del conflicto y la reintegración de los involucrados en la sociedad fiscalía especializada en delitos en razón de género bajo el liderazgo del ministerio público se logró la aprobación de la ruta de actuación interinstitucional RAI por parte de las máximas autoridades de las instituciones de la cadena de atención que se considera un logro estratégico en la lucha contra la violencia en razón de género puesto que ha permitido unificar los diferentes protocolos institucionales definiendo las competencias de cada una de las instituciones para la atención a las víctimas de violencia en razón de género y realizar una investigación con perspectiva de género evitando la revictimización cumpliendo con el compromiso de realizar acciones de coordinación interinstitucional que permita el tratamiento adecuado de los delitos de violencia sexual desde el ministerio público se promovió la realización de la mesa técnica de violencia sexual como resultado se cuenta con un diagnóstico para iniciar el trabajo en temáticas de declaración única interrupción legal del embarazo certificado único de violencia colección de evidencia en casos de violencia sexual entre otros primer seminario internacional se llevó adelante el primer seminario internacional interdisciplinario para el abordaje de los delitos en razón de género con énfasis en violencia sexual contra niñas niños y adolescentes y el segundo congreso internacional contra la violencia sexual denominado mejores prácticas para la atención a víctimas de violencia sexual evento que contó con más de 700 participantes entre ellos servidores del ministerio público operadores de justicia y otros actores que forman parte de la cadena de atención a víctimas de violencia sexual se considera importante impulsar este tipo de espacios para el abordaje integral y multidisciplinario de la violencia sexual y de género de manera estratégica y eficaz durante tres jornadas se tuvo la ponencia de expertos de estados unidos colombia y bolivia quienes compartieron conocimientos experiencias y buenas prácticas fiscalía especializada en delitos de trata y tráfico de personas la fiscalía general del estado y la fiscalía general de la nación de la república de chile suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de aunar acciones capacidades y reconocimientos además del intercambio de información para efectivizar los mecanismos de acción en la lucha contra la trata y tráfico de personas narcotráfico entre otros ilícitos transnacionales en el marco de la conformación del equipo conjunto de investigación contra el delito de trata y tráfico de personas entre Bolivia y Chile desde la gestión 2022 como una buena práctica para hacer frente a este delito para lograr una mayor efectividad en la investigación de hechos de pornografía infantil en nuestro país se ha capacitado de manera permanente a los fiscales especializados en el uso adecuado del CiberTip Report como son reportes internacionales sobre el flujo de pornografía infantil en redes sociales recibiendo reportes de toda actividad sospechosa vinculada a abuso o violencia sexual infantil en tiempo real se ha logrado desarticular redes de pornografía infantil en dos departamentos del país cuyos autores se encuentran cumpliendo medidas cautelares fiscalía especializada en justicia penal juvenil para lograr el abordaje de la investigación especializada y específica en delitos cometidos por adolescentes en conflicto con la ley se aprobó el manual especializado en justicia penal para adolescentes y la guía de remisión en sede fiscal aprobada como herramienta de trabajo especializado en un procedimiento diferente al ordinario con perspectiva restaurativa y reeducadora la unificación de criterios y la proyección de lineamientos específicos para un trabajo más efectivo se logró en el tercer encuentro nacional con fiscales especializados en justicia penal juvenil fiscalía especializada en delitos de corrupción para fortalecer la persecución penal de los delitos de corrupción tributarios aduaneros y la legitimación de ganancias ilícitas se cuenta con lineamientos específicos a efectos de establecer una priorización en la labor investigativa y procesamiento de hechos de legitimación de ganancias ilícitas además se han desarrollado cursos de capacitación en esa materia con el órgano judicial se coordinó la priorización en la tramitación de casos de legitimación de ganancias ilícitas en etapa de juicio oral habiéndose obtenido un número de sentencias condenatorias mayor que la gestión anterior se han estandarizado estrategias de investigación y procesamiento penal de acuerdo a la normativa actualizada y las líneas jurisprudenciales en el tercer encuentro nacional de fiscales especializados en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas fiscalía especializada en delitos de narcotráfico como medida estratégica para establecer y hacer frente a estos delitos de narcotráfico se han centrado esfuerzos en fortalecer la coordinación interinstitucional a iniciativa del ministerio público se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional para la lucha conjunta contra el narcotráfico aéreo con el viceministerio de defensa social y sustancias controladas la dirección de aeronáutica civil la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico la agencia nacional de hidrocarburos air bp bolivia navegación aérea y aeropuertos bolivianos comando de seguridad y defensa del estado aéreo en la gestión 2023 dados los resultados obtenidos con este convenio se amplió con la incorporación de la fuerza aérea boliviana y el instituto de reforma agraria en aplicación del convenio se fortaleció el control en aeropuertos en los hangares en la obtención de requisitos para el plan de vuelos y en la comercialización de combustible de aviación todo con el propósito de mitigar el narcotráfico en su modalidad aérea en atención a los resultados alcanzados con la coordinación interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico aéreo se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional para reforzar los mecanismos de controles terrestres las instituciones suscribientes deberán proporcionar información requerida por el ministerio público para efectivizar las investigaciones en hechos de narcotráfico en su modalidad terrestre el convenio ha sido suscrito por el ministerio público el ministerio de gobierno la dirección general del servicio plurinacional de registro de comercio la aduana nacional la autoridad de fiscalización y control social de bosques y tierra el servicio nacional de registro y control de la comercialización de minerales y el servicio nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria se fortalecieron medias de aseguramiento de bienes mediante procesos de capacitación y aplicación del procedimiento inmediato solicitando la confiscación del bien en la audiencia cautelar privando de su derecho propietario a los investigados en procesos de narcotráfico entre los casos más relevantes se cita el caso baldosas en oruro en el que se secuestró un total de 8 toneladas con 776 kilos de cocaína constituyéndose en la mayor cantidad de cocaína secuestrada en un caso en la historia boliviana la cantidad de sustancia controlada secuestrada superaría los 526 millones de dólares si hubiera llegado a su destino Bélgica lo que significa un golpe para las organizaciones criminales con una afectación económica cuantiosa contra el narcotráfico también se cita el caso denominado un millón en el que de la requisa de un vehículo se secuestró un total de 1 millón 63 mil 100 dólares con restos de cocaína habiéndose presentado la imputación formal y solicitud de medidas cautelares en contra del presunto autor para fortalecer las capacidades investigativas en delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas se realizaron capacitaciones y conversatorios virtuales relacionados al aseguramiento de bienes en procesos de legitimación de ganancias ilícitas y narcotráfico y la aplicación del procedimiento inmediato esto permitió que en un total de 1.457 casos en flagrancia registrados en la gestión 2023 el 87% fueron acusados dentro de los 30 días de ocurrido el hecho fiscalía especializada en delitos de medio ambiente desde la fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente se priorizaron los casos relacionados con hechos delictivos que provocaron incendios por su grave afectación del medio ambiente en el departamento de Santa Cruz se registraron la mayor cantidad de incendios afectando gravemente la calidad del aire el ministerio público ejerció la acción penal pública correspondiente en la gestión 2023 ingresaron a esta fiscalía especializada un total de 233 casos de incendios 172 casos de biocidio 98 casos de tratos crueles contra animales entre otros el fortalecimiento de conocimientos y capacidades también estuvo presente para los fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente por medio de cursos especializados y conversatorios como casos relevantes atendidos desde la fiscalía especializada se cita el inicio de la persecución penal de cuatro casos relacionados con la extracción ilegal de oro el caso principal operaba en el río madre de dios en el departamento de beni en este caso se tienen 19 personas detenidas preventivamente el ministerio público también inició la persecución penal de dos casos relacionados con la contaminación de ríos y lagos producto de la actividad minera ilegal se tiene siete personas con imputación formal fiscalía especializada en delitos patrimoniales y solución temprana queremos destacar que desde la implementación de las unidades de conciliación en la gestión 2020 se ha tenido un incremento sostenido en casos cerrados con acuerdos de conciliación teniendo en el 2023 un total de 6.486 casos concluidos a través de este mecanismo asimismo se tiene un incremento en los casos cerrados con salidas alternativas desde las unidades de solución temprana con un total de 6.400 casos en la gestión 2023 representando un 53% de los casos recibidos en estas unidades todo esto se ha logrado con la coordinación permanente con el órgano judicial a través de reuniones con los jueces y autoridades de los tribunales departamentales de justicia para la unificación de criterios en la aplicación de salidas alternativas esto también ha tenido efecto en la aplicación del procedimiento inmediato para los delitos flagrantes por parte de las unidades de reacción inmediata a nivel nacional incrementando de esta manera los resultados obtenidos por estas unidades en un 9% respecto a la gestión anterior se considera de importancia estratégica socializar la conciliación penal ante la sociedad teniendo en cuenta que esta solución alternativa al conflicto penal promueve la paz social la resolución pacífica de los conflictos penales acercando a las partes afectadas por un delito para resolver sus controversias en tal sentido en la gestión 2023 se han realizado eventos de socialización en las nueve capitales de departamento y asientos fiscales en provincias de nuestro país protección a las víctimas testigos y miembros del ministerio público teniendo en cuenta que la protección de víctimas y testigos es fundamental para garantizar su seguridad y bienestar especialmente en casos de delitos en razón de género y violencia sexual contra niñas niños y adolescentes resulta esencial que estas personas puedan testificar sin temor a represalias o amenazas por lo que el ministerio público ha llevado adelante acciones de fortalecimiento resultando las más estratégicas las siguientes implementación del sistema informático de víctimas para asistencias en la investigación de procesos penales publicación del protocolo de entrevista forense contextualizando a la realidad boliviana para niñas niños adolescentes y mujeres víctimas de delitos sexuales capacitación a psicólogos de las unidades de protección a víctimas y testigos a nivel nacional sobre la evaluación del daño psicológico a los trabajadores sociales en la intervención del trabajo social en abordaje intrafamiliar con perspectiva de género pruebas piloto en distintas fiscalías departamentales sobre la aplicación de la declaración única a víctimas de delitos sexuales desde las unidades de protección a víctimas y testigos en todo el país en la gestión 2023 se han emitido 650 resoluciones de medidas de protección a víctimas y se han atendido un total de 9168 casos de asistencias especializadas resultados de la gestión administrativa financiera paso a presentar los resultados de la gestión administrativa financiera presupuesto institucional en la gestión 2023 en la pasada gestión el ministerio público tuvo presupuesto total de 248 millones 917 mil 435 puntos 28 bolivianos respecto a la composición de este presupuesto por fuentes de financiamiento se hace notar que el 95 puntos 72 por ciento tuvieron como fuente al tesoro general de la nación el 0.04 por ciento recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos el 1.56 corresponde a recursos específicos el 1.43 por ciento a ingresos provenientes de dirkavi y un 1.26 fue financiado por organismos de cooperación internacional este presupuesto fue ejecutado en el 97.33 por ciento en la gestión 2023 con una ejecución física de 93.21 por ciento del cumplimiento de lo programado en el plan operativo anual 2023 por todas las áreas y unidades del ministerio público presupuesto institucional con financiamiento externo respecto al presupuesto financiado por organismos de cooperación internacional corresponde realzar el apoyo recibido de la Unión Europea a través de la ESID con transferencia de recursos representando el 51 por ciento del presupuesto con financiamiento externo y la 1.DC con ejecución directa por este organismo financiador respecto a la ESID se han ejecutado tres proyectos acceso a justicia para todos y reforma del sistema fortalecimiento del sistema de justicia libre y en la pasada gestión se ha consolidado el financiamiento del proyecto fortalecimiento de la escuela de fiscales del estado para el ejercicio de la función fiscal con la 1.DC también se continuó con el apoyo a las acciones tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción y la transparencia institucional y la lucha frontal contra la violencia en razón de género corresponde citar también al fondo de población de las Naciones Unidas UNFA con quienes se trabajó el apoyo al desarrollo de las diferentes mesas interinstitucionales de lucha contra la violencia y la mesa técnica para el tratamiento de los delitos de violencia sexual además del apoyo a las actividades de fortalecimiento de la coordinación con la justicia indígena originaria campesina se cita finalmente como organismo financiador a UNICEF que apoyó el fortalecimiento de la protección a víctimas y testigos y miembros del ministerio público y las acciones de fortalecimiento de la justicia penal juvenil proyectos de inversión a través de una administración estratégica de los recursos presupuestarios el ministerio público continúa logrando importantes proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento que nos permiten mejorar la eficiencia y calidad de nuestros servicios aumentar la capacidad para cumplir nuestras funciones con miras a lograr una mayor satisfacción de los usuarios entre las obras más relevantes de infraestructura completadas en la gestión 2023 se cita el salón de actos de la fiscalía departamental de la paz ampliación de la infraestructura de la fiscalía general del estado para el área administrativa el estudio de diseño técnico de preinversión para el proyecto construcción de la fiscalía de la fiscalía departamental de Chuquisaca para la lucha contra la violencia y la escuela de fiscales del estado también queremos citar como obras de inversión la adecuación de los laboratorios de genética y antropología del IDIF en la paz la construcción del muro perimetral flex en el asiento fiscal de Sacaba en Cochabamba la remodelación del asiento fiscal del SENA en Pando la readecuación del galpón para la centralización de archivos en Cochabamba la readecuación de ambientes para el módulo de atención integral bloque B del IDIF en Cochabamba entre otras equipamiento estratégico entre el equipamiento más significativo se cita la adquisición de dos servidores y un equipo electrógeno la adquisición de dos servidores de core de última generación responde a la creciente demanda de servicios y aplicaciones que viene implementando el ministerio público en el ecosistema justicia libre mediante el equipo grupo electrógeno se garantiza que la institución cuente con un suministro eléctrico estable y continuo en caso de cortes ocasionales los servicios continuarán en funcionamiento y no existirá la interrupción para el ingreso de los usuarios destacan también dentro del equipamiento adquirido la compra de equipos de computación impresoras y escáneres de alto tráfico que de manera permanente en estos últimos cinco años han sido actualizados en atención a los índices de obsolescencia de activos informáticos que continuamente es revisado para mantener a nuestros fiscales con los insumos y equipos necesarios estadísticas de la carga procesal luego de presentar los resultados más relevantes obtenidos en cumplimiento de los compromisos asumidos para la gestión 2023 paso a resumir la estadística de resultados logrados mediante la persecución penal estratégica inteligente por nuestros fiscales especializados en ciudades capitales y provincias en el país carga procesal gestión 2023 el ministerio público inició la gestión 2023 con una carga activa de 153 mil 835 casos durante ese año ingresaron un total de 157 mil 319 casos nuevos 17 mil 558 casos fueron reaperturados y actualizados y actualizados de gestiones anteriores teniendo una carga total gestionada de 328 mil 712 casos atendidos de los cuales se resolvió 162 mil 505 casos iniciando la gestión 2024 con una carga activa de 166 mil 207 casos incidencia delictiva en la gestión 2023 en la gestión 2023 el delito con mayor incidencia continúa siendo violencia familiar o doméstica con un total de 39 mil 117 denuncias representando el 25% de los casos ingresados el delito de estafa sube al cuarto lugar de incidencia delictiva y el delito de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas aparece por primera vez entre los delitos de mayor incidencia carga procesal por fiscalía especializada la distribución de la carga procesal por fiscalía especializada revela que el 33,49% de los casos ingresados se encuentra en la fiscalía especializada en delitos en razón de género seguida muy de cerca por la fiscalía especializada en delitos patrimoniales con 33,10% la fiscalía especializada en delitos contra la integridad personal ocupa el tercer lugar con 24.02% de los casos seguido de la fiscalía especializada en delitos contra la corrupción con 3.89% de los casos ingresados la fiscalía especializada en delitos de narcotráfico representa el 1,92% de los casos seguida de la fiscalía especializada en justicia penal juvenil con 1,25% finalmente se observa que la fiscalía especializada en delitos de trata y tráfico de personas representa el 0,88% de los casos ingresados a la fiscalía especializada los delitos medioambientales tienen una incidencia del 0,23% es preocupante que la violencia en razón de género y los delitos patrimoniales sigan siendo los más comunes en la sociedad boliviana lo que demuestra la necesidad de seguir trabajando en la prevención y fortalecer la persecución penal de estos delitos también es importante destacar la labor de los fiscales especializados en la lucha contra la corrupción el narcotráfico la trata y tráfico de personas y los delitos medioambientales aunque su cantidad de estos ingresados sea menor se hace notar que estos delitos tienen una connotación social significativa debido al impacto negativo que generan dado que representan una amenaza para la seguridad y la justicia pero además atentan contra la justicia la convivencia pacífica de toda nuestra población por lo tanto es imperativo seguir aunando esfuerzos y acciones para hacer frente a los delitos en sus diferentes tipos de manifestación consolidando la cooperación integral a nivel nacional e interinstitucional así como de estrategias efectivas de prevención investigación y sanción habiendo presentado nuestros resultados institucionales quiero expresar nuestro sincero agradecimiento a todos los que nos honran con su presencia en este acto que nos han acompañado a través de los medios virtuales las autoridades a las organizaciones de la sociedad civil a los ciudadanos y a todos que se han sumado a esta importante instancia de transparencia y rendición pública de cuentas a través de este informe se ha brindado una visión integral de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante la gestión 2023 demostrando el cumplimiento de las metas institucionales estamos trabajando por consolidar la transformación del ministerio público de Bolivia con una gestión más humana transparente y con modernidad tecnológica muchas gracias agradecemos al fiscal general del estado al doctor Juan Lanchipa Ponce por este informe detallado de los logros y avances que ha tenido el ministerio público a continuación y como manda la normativa legal de transparencia vamos a dar paso a la fase de preguntas y respuestas para ello vamos a seleccionar al azar preguntas que los usuarios nos hicieron llegar a través de nuestras diferentes plataformas virtuales del ministerio público vamos a seleccionar entonces la primera pregunta para que el fiscal general dé la respuesta ya tenemos la primera pregunta y es la siguiente doctor usted dio a conocer los avances y herramientas del ecosistema justicia libre qué costo supuso el desarrollo e implementación de este conjunto de sistemas informáticos para el ministerio público es la pregunta número uno adelante doctor muchas gracias el ecosistema informático justicia libre fue desarrollado e implementado en su totalidad por el equipo técnico jurídico de la fiscalía general del estado atendiendo exclusivamente los requerimientos de los fiscales de materia abogados litigantes y personas usuarias a partir de las necesidades identificadas para cada uno de los grupos usuarios del servicio este es uno de los factores de su éxito pues responde a las necesidades propias de nuestro sistema de justicia penal esto significa que que no se contrató a profesionales externos para su desarrollo lo cual permitió ahorrar costos económicos al ministerio público y al país ya que el desarrollo la implementación fue realizada exclusivamente por los profesionales de nuestra institución la contratación de profesionales o empresas privadas podría haber sido muy elevado y quizás inaccesible considerando además que el presupuesto institucional es bastante reducido el ecosistema al igual que las otras transformaciones y mejoras implementadas desde la Fiscalía General del Estado traducen el compromiso del equipo que nos acompaña que cuenta con profesionales de alta capacidad técnica y que en relación al ecosistema de justicia libre tiene a su cargo también el logro de la certificación ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información tal como hemos señalado anteriormente Muchísimas gracias doctor vamos a seguir seleccionando preguntas que los usuarios nos hacen llegar a través de nuestras diferentes plataformas virtuales ya tenemos la segunda pregunta y es la siguiente habló de la institución institucionalización de fiscales a través de la escuela de fiscales del Estado ¿qué avances se han tenido en la fiscalía a partir de este proceso es la pregunta número dos adelante Muy amable gracias desde que asumí la alta función me planteé institucionalizar al personal fiscal puesto que a octubre de 2018 ni el 15% de los fiscales de materia era institucionalizado a la fecha hemos alcanzado el 50% de los fiscales que sean institucionalizados con el desarrollo de los cuatro programas de formación inicial esto asegura que las los fiscales del país sean profesionales que luego de vencer un proceso riguroso de selección hayan sido formados y capacitados bajo altos estándares de exigencia académica asegurando que el cuerpo de fiscales de materia de nuestro país responda únicamente a la necesidad de mejora constante de nuestra institución y al cumplimiento únicamente de la constitución política del estado y de la ley bien gracias seguimos seleccionando y ya tenemos la tercera pregunta y es la siguiente una actividad de la fiscalía general del estado estaba relacionada a la ética pública que importancia tiene este componente adelante doctor muy amable muchas gracias la ética pública es un aspecto que trasciende el ámbito estrictamente institucional y tiene que ver con aspectos que hacen al fuero interno de cada uno de los servidores del ministerio público en este ámbito no podríamos pensar en una fiscalía éticamente solvente que no fortalezca y sensibilice a sus funcionarios sobre este componente así como tampoco podemos hablar de funcionarios honestos libres de corrupción si al mismo tiempo no hablamos de funcionarios éticamente comprometidos con los principios y valores valores que fundan nuestro estado valores que se traducen en el ejercicio idóneo y comprometido de la función pública por esto se redactó y puso en vigencia el código de ética de la fiscalía general del estado desarrollamos también el primer seminario internacional de proceso sancionatorio y ética pública en la administración de justicia y nos encontramos en un proceso de mejora constante de los flujos y procedimientos sancionatorios administrativos al interior del ministerio público de modo tal que al mismo tiempo de asegurar la vigencia plena del debido proceso contemos a la fecha con un trámite que en promedio dura 37 días desde el inicio de su procesamiento hasta su conclusión como hemos señalado en nuestro informe gracias vamos a seleccionar la última pregunta y es la siguiente considera que la infraestructura del ministerio público a nivel nacional es idónea para la atención al público que acciones concretas se desarrollaron es la última pregunta adelante muy amable gracias como mecanismos nosotros hemos mencionado que el presupuesto actual del ministerio público es reducido es limitado y ha sido recortado significativamente como efecto de la crisis económica que originó la pandemia del COVID y hasta ahora el presupuesto asignado por el Tesoro General de la Nación sigue siendo menor al que se tenía en la gestión 2020 por ello resulta insuficiente el presupuesto para el ministerio público sin embargo los niveles de coordinación que se han podido desarrollar con diferentes instancias del gobierno central los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales del país así como el apoyo de la cooperación internacional a través de los resultados de gestión que mostramos hace un momento hicieron posible que contemos a la fecha con muchas mejoras a nivel de infraestructura en los nueve departamentos y con proyectos de gran envergadura que se concretaron y aseguraron presupuestariamente tales como el de la construcción y equipamiento del Instituto de Investigaciones Forenses de Chuquisaca cuyo financiamiento hemos mencionado ha sido aprobado por la República de Corea además de estar a puertas de concretarse el proyecto de construcción y equipamiento del IDIF en el departamento de Santa Cruz proyectos que como se ha mencionado en nuestro informe se encuentran presupuestariamente asegurados y que esperamos puedan ejecutarse a la brevedad posible hemos expuesto las principales obras de inversión tales como la remodelación del salón de actos de la Fiscalía Departamental de La Paz la adecuación de laboratorios de genética y antropología del IDIF La Paz la implementación de las cámaras GESEL en distintos asientos fiscales en provincias y en capitales de nuestro país entre otras muestras de trabajo desarrollo que hemos llevado adelante en esta gestión esto muestra que a pesar de las limitaciones presupuestarias el Ministerio Público hace uso estratégico de sus recursos y continúa fortaleciendo su infraestructura y equipamiento orientado a brindar un mejor servicio a la población agradecemos al Fiscal General del Estado al doctor Juan Lanchipa Ponce por este informe detallado y por absorber las dudas de los participantes a continuación se procederá la firma del acta de rendición pública de cuentas final 2023 por ello invitamos al Jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado al doctor Daniel Arroyo Bustillos para que pueda entregar el acta al Fiscal General del Estado y se pueda suscribir el acta correspondiente mientras se procede a la firma del acta vamos a dar lectura de la misma acta de audiencia de rendición pública de cuentas final 2023 en la sede del Ministerio Público la ciudad de Sucre capital del Estado plurinacional de Bolivia con la participación de autoridades nacionales del órgano ejecutivo judicial representantes del órgano legislativo autoridades departamentales y municipales policía boliviana organizaciones sociales indígena originaria y campesinas representantes de instituciones públicas y privadas defensoría del pueblo medios de comunicación sociedad civil en general y servidoras y servidores del Ministerio Público desde horas 10 del día lunes 29 de enero de 2024 se procedió a la realización del acto de rendición pública de cuentas final 2023 del Ministerio Público de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencia Zoom y también de manera abierta para la población en general a través de Facebook Live YouTube y la página web institucional dentro del marco jurídico dispuesto en el numeral 4 del artículo 235 y párrafo 2 del artículo 241 de la Constitución Política del Estado Convención Interamericana contra la Corrupción ratificada por Bolivia mediante ley número 1743 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por Bolivia mediante la ley 3068 ley número 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ley número 341 de Participación y Control Social y Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio Público la realización del acto fue llevada a cabo de manera virtual para el cual se emitieron las invitaciones correspondientes mediante la página web institucional prenscrita redes sociales e invitaciones impresas particulares para las autoridades públicas y representantes de las instituciones y organizaciones sociales todo con el objetivo de difundir y publicitar el presente acto una vez cumplidas las formalidades previas el fiscal general del estado el doctor Juan Lanchipa Ponce procedió a presentar el informe de rendición pública de cuentas final 2023 refiriéndose a los ejes estratégicos acceso a la justicia con modernidad tecnológica mejora continua en el desarrollo institucional con transparencia persecución penal estratégica e inteligente y la política de género y protección a las víctimas y testigos mismos que se van ejecutando en la gestión fiscal a su cargo posteriormente expuso sobre los cambios estructurales que conforman la consolidación del modelo de gestión por resultados la persecución penal estratégica e inteligente con modernidad tecnológica con el desarrollo e implementación del ecosistema informático justicia libre que cuenta con nuevas herramientas tecnológicas y la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información para asegurar que los datos y sistemas informáticos estén siempre disponibles y sean íntegros y confidenciales y para evaluar los riesgos asociados con la información que se genera logrando premios nacionales en reconocimiento la innovación tecnológica desarrollada continuando se expuso la evaluación integral de la gestión fiscal con enfoque cuantitativo y cualitativo la mejora continua con resultados de inspecciones a despachos fiscales de los nueve departamentos del país la institucionalización de fiscales de materia desarrollada de manera permanente al igual que la capacitación actualización y especialización la certificación de la escuela de fiscales del estado por su excelencia y calidad la modernidad efectividad y celeridad de los procesos disciplinarios así como el desarrollo del seminario internacional proceso sancionatorio y la ética pública en la administración de justicia que contó con expositores de reconocida trayectoria la coordinación fortalecida con la justicia indígena originaria campesina la mejora continua con el instituto de investigaciones forenses y resultados alcanzados por las diferentes direcciones del ministerio público asimismo fueron presentados los resultados de la gestión administrativa y financiera el presupuesto institucional y su ejecución presupuestaria fuentes de financiamiento externo proyectos de inversión equipamiento estratégico y fortalecimiento del equipamiento denotando un uso y manejo de los recursos económicos eficiente habiendo logrado una ejecución de presupuesto del 97.33% en la gestión 2023 una vez concluida la exposición se dio espacio para la formulación de preguntas y respuestas que fueron absueltas por el fiscal general del estado el doctor Juan Lanchipa Ponce en señal de haber evidenciado el desarrollo de la audiencia de rendición pública de cuentas final 2023 a la conclusión del presente documento a horas 11 con 30 del día lunes 29 de enero de 2024 años firmado en constancia el doctor Juan Lanchipa Ponce fiscal general del estado de esta manera hemos dado cumplimiento a la ley número 341 de participación y control social que obliga a toda institución pública llevar adelante la audiencia de rendición pública de cuentas a nombre de la fiscalía general del estado agradecemos la participación de cada uno de ustedes que realza este acto tan importante el acto ha concluido muchas gracias permiso Franco 灰 que aguarda la firma de la resolve Gracias.